Pero la Toyota está cogiendo sabores, está cogiendo sabores. Un apodo que le diga a su gente más querida. Bueno, desde hace mucho, mis tías me decían Luicho, hay otros nombres también que no puedo decir aquí, y Raquel me dice uno, tarde de la noche, que no lo puedo decir. ¿Qué se siente ser presidente? Gran vocación de servicio público, pero una gran responsabilidad también, y un gran compromiso con el país. Y se siente de que cualquier problemita, cualquier cosa que pase en todo el país, entonces tú te sientes responsable para tratar de solucionar. ¿Se estresa mucho? Me estreso, he ido manejando mejor el estrés con el tiempo, pero sí, todavía uno se estresa porque cuando uno ve los problemas realmente, el estrés ayuda también a solucionar los problemas más rápido. ¿Y en qué piensa para relajarse? Mira, cuando llego a mi casa veo películas, series, leo libros, y con eso más o menos me relajo, y también mis hijas me llaman tarde a contarme historias o recomendaciones, y también eso me ayuda a relajarme, el compartir en familia. Si pudiera volver a hablar con su padre, ¿qué le diría? Que estamos haciendo un gobierno que él se sentiría orgulloso por la transparencia, por la eficiencia, y muchas también de sus ideas que nos dio, las estamos aplicando. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp más intenso que tiene usted en su teléfono? Familia AA, Abinader Arbaje. La mayor crítica de todo el gobierno la hacen a él. ¿Usted tiene un chat consigo mismo? No, tenemos un chat en familia. Ahí está Abinader Arbaje, está uno más extenso en Abinader, están los amigos del colegio de Loyola, están los amigos de la universidad. ¿Recuerda su primera cita con Raquel Arbaje? Sí. ¿Cómo fue? Fuimos a ver a Roberto Carlos en el Jaragua. Desde una vez ella se enamoró de mí. ¿Algo que hacía antes de ser presidente que ahora ya no hace? Uff, muchas cosas. Visitar personas, viajando mucho con mi familia, especialmente eso es algo que siento que no lo tengo. Escriba a sus hijas en una sola palabra. Las adoro, las quiero, cojo pique con ellas, pero las quiero. ¿Quieres ser abuelo? Sí, pero no las quiero presionar, no las presiono. Ni las presiono para que tengan novios, ni las presiono para que tengan hijos. Lo que ellos quieran, lo que se sientan felices. Y mi objetivo es que sean felices siendo buenas ciudadanas. ¿Le molesta que le digan Tayota? Pero la Tayota está cogiendo sabor, ¿eh? Está cogiendo sabor, ¿eh? Algo que lo haga sentir indignado. Cuando veo injusticias, cuando veo corrupción, eso cada vez estoy siendo menos tolerante. Eso ya, eso no lo soporto de ninguna manera. ¿De qué se siente orgulloso? De mi familia. Y me siento orgulloso también de los que nos han acompañado, que en el gobierno, que su inmensa mayoría ha sido para servicios del país. ¿Bebida favorita? Yo no tomo alcohol, lo sabe mucha gente, porque dicen que soy un presidente aburrido. Pero lo que bebo es mucho limón. Y de vez en cuando, cuando hay alguna situación especial, pues un vinito. ¿Se ejercita? Ay, tengo que mejorar eso. ¿A qué hora se desconecta del celular? No me desconecto. ¿Cuántas horas al día trabaja? Todas, menos las horas de dormir. Y yo duermo seis horas y media. ¿Un libro que recomiende? No, no voy a decir un solo libro. Lo que sí recomiendo es las biografías. Deben leer las biografías. Obviamente de personas que hayan sido notables en su vida. Porque con las biografías usted conoce la historia. Porque son personas que han tenido un impacto en la historia. Que son personas que pasaron la vida con los mismos problemas que tenemos hoy. Y yo quiero decir, esa recomendación tiene algo que ver con el listín diario. Porque esa fue una recomendación que me hizo don Franco Marazán. Presidente, ¿cuál es su canción favorita? Mira, es una canción de Pablo Milanés. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto pedí? Cante un poco, presidente. Ay, no. Ay, sí. Mira, si canta, no saca un voto. Un voto no saca. Adiós.